hola a todos bienvenidos a un nuevo tutorial de JovanCart en este tutorial vamos a hacer esta preciosa pieza que nos sirve para colgar las llaves en la entrada de casa o para colgar collares el cartón que voy a utilizar es un cartón de una caja de frutas que es un cartón súper duro esta es la acuarela que he pintado y este es el dibujo que vais a poder descargar no queda exactamente igual porque al imprimirlo sube mucho los colores pero queda suficientemente precioso para poder hacer el trabajo lo vamos a recortar y una vez lo tenemos recortado lo vamos a marcar sobre el cartón ya lo tengo recortado a la misma medida que el dibujo y ahora voy a utilizar otro trozo de cartón para hacer una base este trozo de cartón va a tener en la parte de abajo 30 centímetros de largo de punta a punta en la parte más alta vamos a hacer un dibujo pues realmente es muy sencillo de la parte más alta hasta abajo son 15 centímetros este trocito de aquí nos va a medir 5 centímetros con lo que abajo nos quedan 10 y vamos a marcar aquí desde abajo una marca a 5 centímetros que va a ser exactamente donde apoyemos el dibujo o sea el dibujo va apoyado en la marca de 5 centímetros y por el lateral nos va a coincidir con esta esquina entonces nos va a quedar pues un diseño súper bonito por el lado de la derecha vamos a recortar el cartón desde la parte más alta de los 15 centímetros vamos a hacer esta pequeña forma para que nos salga a medida y una vez tenemos estas marcas hechas lo recortamos una vez está recortado nos tiene que quedar así nos tiene que coincidir perfectamente esta esquina la parte de la derecha y ir a morir el dibujo ir a parar a la marca de 5 centímetros que hemos hecho a continuación lo que tenemos que hacer es con cinta de carrocero de pintor o cinta adhesiva vamos a tapar todos los contornos de los cartones tenemos que hacer lo mismo en las dos piezas de cartón en la de la parte superior donde va al dibujo y también en la parte inferior ahora vamos a unir los dos cartones con cola blanca y en la parte exterior le voy a poner también silicona caliente porque así me va a ayudar a que se sujete antes el trozo de cartón y no se me mueva pero cuando la cola blanca se seque va a hacer que la unión sea mucho más fuerte ahora vamos a empezar a pintar y voy a utilizar este color el 116 de arte deco os doy los números de color para que os coincida con los colores del dibujo y os salga exactamente igual si os apetece hacerlo exactamente igual que yo pinto toda la base de abajo y todo el contorno de la parte superior queda así pintado tenemos que pintar todos los filos toda la cinta de carrocero que hemos puesto antes la tenemos que pintar y ahora voy a utilizar estos palitos que son palitos que los podemos comprar en las tiendas de manualidades o en los bazares y lo que voy a hacer es cortar trozos de diferentes medidas para hacer como si fuera una pared de madera cuesta un poco cortarlos porque hay que hacer un corte bastante limpio porque si no la madera se astilla pero bueno poco a poco le iré escogiendo el punto podréis ir cortándolos cuando ya tengo los palitos voy a empezar a ponerlos en la parte de abajo y voy a utilizar cola blanca para pegarlo intento que los finales de los cortes no me coincidan y que queden alternados para que quede más bonito y voy haciendo esto hasta conseguir llenar la parte de abajo cuando llego a la esquina de la derecha cojo los palitos los pongo sobre la superficie y con un boli o un rotulador marco la forma exacta para hacer el corte y que me coincida justamente con la forma que tiene los extremos de la derecha y de la izquierda los dejo para el final y con paciencia voy marcando justamente la medida y voy cortando aunque no nos tiene que quedar una raya completamente recta porque como es una decoración rústica pues tiene su encanto también que no sea perfecto y por la parte de la izquierda hago lo mismo con un poquito de paciencia voy cortando los trocitos y los voy haciendo a medida ahora voy a pintar la madera de abajo pero voy a hacer una pintura muy muy ligera pongo agua y diluyo un poquito del mismo marrón que he utilizado antes pero muy diluido en agua para que solamente le dé un poquito de color a la madera como está porosa enseguida va a hacer va a coger el color y no hace falta que demos una capa de pintura muy muy gorda porque se nos taparían las juntas que es la gracia que tiene esta parte de abajo una vez ya tengo el marrón seco utilizo la misma técnica cojo un poquito de agua y este color azul que es el número 071 un turquesa de la marca arte deco que quiero deciros que a mí no me patrocina nadie ya me gustaría a mí que me patrocinaran os doy las mismas marcas que yo he utilizado para que os salgan los mismos colores porque aquí pues todo gira en torno al dibujo y entonces para que os salga igual pues eso os doy los mismos colores que yo utilizo hago lo mismo que he hecho antes mezclo agua con la pintura esta azul y le voy haciendo un manchado suave voy insistiendo más o quitando más pintura depende de la zona como más me guste y una vez lo tengo así vuelvo a hacer lo mismo pero esta vez lo hago con una pintura que es un blanco roto un blanco antiguo que es de la casa americana y voy haciendo lo mismo voy haciendo una textura voy probando que el dibujo quede bien con los colores y así voy a saber perfectamente la cantidad de pintura que voy a utilizar para hacer la parte de abajo no va a quedar pintado a la primera vez que le pasemos el color voy haciendo diferentes capas primero le he puesto la azul rebajado con agua luego le he puesto el blanco roto luego he insistido un poquito más con el blanco con menos agua y luego le voy a dar con un poquito más de azul más intenso o sea voy jugando con los colores intentando que el pincel esté poco cargado para no tapar todas las capas de abajo y que se siga viendo en algunas zonas el color de la madera cuando ya lo tengo pintado lo que hago es mojarme un poco el dedo y hacer una pasada ligera por todos los contornos para que todo el conjunto tenga armonía he ido a dar un paseo y he recogido unas ramitas de un parque y voy a utilizarlas para la composición que estoy haciendo voy a pintarlas con un poquito de blanco antiguo rebajado con agua para que no quede demasiado demasiado cubierto de pintura y quiero deciros que esto de los colores de las pinturas va a ser un poco relativo porque depende de donde lo imprimáis la copistería pues va a tener un tono u otro tono el color entonces estos colores no se asemejan los que os estoy dando no se asemejan al dibujo pues podéis utilizar los que vosotros veáis que se parecen más al dibujo de hecho yo estoy utilizando los mismos colores que he utilizado en la acuarela y perdón en el dibujo que es que no es una acuarela es que lo he pintado con pinturas acrílicas y ya también os lo he dicho y no son pinturas acrílicas lo que pasa que las rebajo con agua y las trabajo como si fueran acuarela y al haber hecho la impresión porque estoy trabajando con una fotocopia igual que haréis vosotros los colores han cambiado la verdad entonces podéis utilizar los colores que más se asemejen he cortado tres trocitos de madera pequeñitos que los estoy lijando por un lado que va a ser donde se van a colgar las llaves entonces los vuelvo a pintar igual que he hecho antes con los otros palitos con el blanco antiguo rebajado con agua y los dejo secar lo que os decía de los colores y de la impresión tenéis que imprimir el papel en tamaño dina 3 y en el como vosotros prefiráis lo podéis hacer en mate o en brillante queda bonito de las dos maneras yo lo estoy haciendo en mate en una cartulina de 250 gramos porque si lo hacemos en un papel queda muy fino y luego resulta que se nos marcan las formas del cartón y en una cartulina nos va a quedar perfecto a la primera las ramitas que he pintado las estoy cortando o sea las he cortado mejor dicho a la altura que a mí me interesa que es que tienen que salir un poquito por el lado izquierdo del cuadro las voy a unir unas con otras con la ayuda de la pistola de silicona caliente y las voy a reservar mientras tanto voy a pegar para que ya se me vayan secando los tres palitos de la parte de abajo donde se van a colgar las llaves y los pego con cola blanca de buena calidad tenemos que utilizar una cola blanca de carpintero porque va a aguantar el peso de las llaves y si utilizamos una cola escolar no se va a sujetar una vez tengo puestos los palitos y espero que se sequen en la parte de arriba donde va el dibujo doy una capa con cola blanca para pegar el dibujo ahora le ha tocado el turno a las ramitas que antes he unido y las voy a pegar sobre la base en la parte donde están las maderas donde justamente donde empiezan el dibujo las ramitas del árbol voy a empezar a hacer pequeñas florecitas que van a decorar todas las ramas del dibujo y también las ramas que he puesto pegadas voy a utilizar papel crespón que aquí encima os voy a dejar una etiqueta para que entréis y queréis ver cómo hacer este tipo de flores y qué papel utilizar utilizo papel crespón en un blanco roto hago esta forma que estáis viendo y cuando lo tengo cortado sencillamente abro por la parte de arriba voy a intentar hacer pétalos y hojitas muy pequeñas con un poquito de silicona caliente pero prácticamente nada muy poquito voy a cerrar estos pequeños pétalos para que den sensación de que son flores que se están empezando a abrir todos los pétalos que pego sobre el papel los pego con cola blanca y los que voy a pegar sobre los tronquitos de madera los voy a pegar con silicona caliente porque van a quedar mejor adheridos vamos a poner muy poquita cola blanca solamente un puntito en la parte de abajo para que la parte de arriba quede despegada y tenga volumen y ahora voy a hacer una forma muy parecida solamente que la parte de arriba le hago un poquito más de pico lo abro igual y voy a utilizar una ramita que la pintado igual que las que pintado antes para decorarla y ponerla en el grupo de las ramitas que he hecho los pétalos los voy a poner separados uno de otro es como si fuera a principio de primavera y están empezando a brotar las flores y entonces no hay demasiadas ni son demasiado grandes las que están más arriba los pétalos son más pequeños y a medida que vamos bajando van creciendo de tamaño y se van convirtiendo en flores he hecho dos ramitas las voy a pegar sobre las que ya tengo hechas y le voy a añadir unas cuantas hojitas o pétalos sobre el grupo de ramas que tengo pegado para este paso sin lugar a dudas hay que utilizar la pistola de silicona porque tenemos que conseguir que las ramas queden separadas que tenga volumen y la única forma es con la silicona caliente pero vamos a poner la silicona bastante cantidad y con la mano vamos a esperar a que se aguante en su sitio y así nos aseguramos de que no se van a mover en la parte superior continúo pegando florecitas y lo que os digo la parte de arriba las florecitas tienen que ser chiquitinas porque son las que están brotando ahora y las de abajo son las que ya han brotado y ya son más grandes a la vez que subo este vídeo también voy a subir otro por si queréis ver cómo he hecho el dibujo que no todo el mundo le apetece ver el tema de la pintura pero si os apetece ver un vídeo resumido de cómo lo he hecho os lo voy a subir y ahora voy a hacer cinco flores una más pequeñita y una un poco mediana y tres un poco más grandes voy a cortar los pétalos igual que he hecho antes y voy a cortar seis y los voy a unir por el lateral con una punta de silicona caliente cuando llego al final uno el último y el primer pétalo y una vez lo tengo así le doy la vuelta y por la parte de abajo le pongo silicona en todo el contorno interior y lo junto para intentar que la flor se cierre esta flor la estoy haciendo así porque necesito que sea una flor bastante plana no quiero que sea una flor con volumen hacia arriba porque no quedaría bien con el conjunto que estoy haciendo entonces esta es una flor diferente a las que suelo hacer pero en este caso es perfecta para este trabajo ya tengo hechas las flores y ahora lo que hago es antes de pegarlas calcular dónde las voy a pegar para no equivocarme y una vez lo tengo decidido las pego la que está sobre el papel con cola blanca y las demás con silicona caliente ahora decoro el centro de las flores voy a utilizar unas piedrecitas blancas que las he comprado en un bazar que son piedras decorativas y las pego en el centro con la pistola de silicona caliente y y y y y y y sorpresa sorpresa también he hecho este papel para que os podáis descargar y podéis utilizar esta palabra la bienvenida o welcome en inglés lo que hago es coger yo he elegido bienvenido y cojo un trocito de cartón al que pongo cola blanca y para centrar bien el papel miro al trasluz para fijarme que la palabra esté bien recta y no me quede torcida este lo he impreso en un papel de tamaño normal de din a 4 en un papel normal le dejo unas solapas por la parte exterior para forrar también los contornos del cartón le corto las cuatro esquinas le pongo cola blanca y también le hago un corte un poco inclinado en las solapas para que cuando doble el papel hacia el otro lado no se vean las puntas del papel pego el cartel en su sitio y este precioso cuelga llaves o cuelga collares o objeto decorativo porque podemos utilizarlo para un montón de cosas porque es precioso ya está terminado espero que os haya gustado yo os lo he hecho con mucho cariño os regalo los papeles para que podáis hacerlo igual que yo y si os gusta me encantaría que me lo hicierais saber que me dierais un like que me dejéis un comentario porque ese es mi verdadero premio saber que a vosotras os ha gustado y habéis disfrutado con mi trabajo y sólo me queda deciros una cosa un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial